Lo que pasa en el dicho, se queda en el dicho, miren con quien estoy, con la pareja fabulosa del dicho, siempre juntos, nunca en juntos BFF forever, BFF forever, Fernanda Rivas y Eri Shacho el muchacho, oigan cuéntame, cuéntenme, cuéntenos Te contamos ¿Qué tal su cuarentena? ¿Qué hicieron? Pues muy bien, la verdad encerrado, yo ya llevo como dos meses encerrada la verdad, pues nada, ver películas, cocinar, hacer ejercicio, dormir ¿Y tú Ari? Igual, o sea, realmente me acabé en Netflix, pensé muchísimo y hay dudo de mi existencia, realmente ¿Seré o no seré? Seré, o no seré, o sea, literal, pero bien, o sea, tranquilo, ¿sabes? Digo, no, ya estoy harto, sinceramente ¿No habían salido para nada? No, yo literal llevo dos meses nada más O sea, este es el primer día que sales Sí, me siento libre Ah, libre soy, libre Fíjate que yo salí ayer en la tarde-noche porque dije yo, no, ¿qué tal si me desmayo, oigan? No, de que ya sabes antes, súper lo pido de que por mi celular Ah, yo también, sí, sí, sí Hay que tener cuidado, familia, el dicho, esto no es un juego Oye, ¿cuál fue la serie que más te gustó? Mi favorita por siempre ha sido Breaking Bad, pero empecé a ver una que se llama Los Cien, está buena Ah, yo también la empecé a ver, sí, 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 está muy buena ¿Qué temporada van? Acabo de empezar, voy al primer capítulo A ver, les vamos a contar, familia, el dicho, se supone que es una, o sea, que la, es que no, ¿por qué ves estas cosas ahorita? La Tierra se devasta y solamente las personas que están con la radiación ¿Por qué? Porque hay una guerra nuclear, entonces eso hace que el planeta se acabe Yo creo que eso puede llegar a algún día, sinceramente Entonces se van a vivir en el espacio, la raza humana para poder seguir viviendo Pero pues mandan a Cien, a Cien de sus prisioneros a la Tierra para ver cómo, para ver cómo Es que hay en helicóptero Ya vinieron por nosotros, vámonos Fer Adiós Para ver si es habitable la Tierra o no, ya no te spoileo más Exactamente, la tenemos que ver Pues muy bien, oigan, hicieron muchas cosas en cuarentena La neta sí, los extrañé Yo también, tengo ganas de abrazarte, Pepe Y a todos ustedes Bueno, adiós, familia, el dicho Adiós Adiós